Música 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, voltea ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nancy. Gracias. Gracias. Sube los pies Cuidado con el Sube los pies Súbelo, súbelo, súbelo Mira Les da a subir los más O si no, doblar los pies Para que no se mueven No pasa la sombra Mira yo Sube los pies Nada más Si aquí, así nada más con el puro huevo A ver como, que tanto se va No está Por aquí Por aquí No, no más No, no, no No más voy sentado No la voy jalando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no A ver usted Ya lo va a poner los pies No, no, no No, no, no No, no Porque se rompe Así, vale Si Si Ahí va Si Si Ahí va No, no No, no 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 GASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUGASUG No le frenes, no le frenes Agárrate, agárrate Así, así ¿Cómo le hacemos? El chiste es que se frena con las botas Con las botas, vean Levanta los pies así Sí, así vayas No le frenes Si no Arriba los pies así Así está bien, mira Estuvo bien esa Mande Estuvo mejor, va? Sí, estaba largo Así, ajá Si dices no frenes, al cabo aquí no pasa ¿La nariz? Jejeje Está muy serio Está muy serio Mira, ahí está No hay 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 Trae igual de Cindy para que Sube los pies Cindy A ver entonces déjate Pongo la palita Pongo la palita No pasa nada No pasó nada Vamos al baño ¿La llevas? No pasa nada Mi princesa hermosa Déjales Llevo esto para aquí Así no le ponga las manos No ponga las manos Aunque dé vuelta No le haces Dale Tú dale No creo que le atines Así Sube las manos Sube las manos Sube las manos No pasa nada No le atinas Así No le atinas Así 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 No le atinas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!